Antes vamos a empezar con el Barça, con la presunta corrupción del FC Barcelona, con esa presunta corrupción en la que se supone, se está investigando, que el Barça pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante muchos años, mucho dinero, ellos dicen que son informes técnicos para conocer a los árbitros, pero claro, si se lo pagas no a un organismo independiente, sino a los propios árbitros, y resulta que durante unos cuantos años no recibes ni un solo penalti en contra, no te pita ni un solo penalti en contra, pues las sospechas están más que fundadas. Bueno, pues la Fiscalía ya saben que ha denunciado al FC Barcelona como persona jurídica y ha denunciado también a José María Bartomeu como persona física, es decir, al que fuera presidente del FC Barcelona porque esos delitos, cuando él estaba presidiendo el club todavía no habían prescrito. De todas formas, hay que hablar mucho de esto, Jorge, porque si se demuestra o se les acusa de un delito continuado de corrupción, entonces la prescripción es más amplia y entonces sí que podrían incluso imputar o investigar a Sandro Rosel y a Joan Laporta. Efectivamente, habría una continuidad, por tanto se tendría en cuenta el último acto de esa cadena para hablar de plazo de prescripción e incluso ya no solamente estamos hablando de la imputación de investigados personas físicas, sino que estamos hablando ya, la noticia entiendo que es la imputación ya formal contra el Barcelona como entidad jurídica, que es una posibilidad que estaba presente, la ley, la reforma de dominio del Código Penal lo ha previsto y recordemos que hace falta que esté dentro del catálogo de delitos de los que puede responder la persona jurídica, hay que ver cada delito y si establece la posibilidad de que la persona jurídica sea imputable o no. En este caso, el de corrupción de los negocios, que está enmarcado dentro de delitos contra mercados de los consumidores, sí que es un delito el que responde la persona jurídica, está precisamente tipificado en el artículo 3286 del Código Penal y por tanto en principio el Barcelona podría ser objeto, como digo, de esa condena y el asunto no es de baladí porque estamos hablando de que las penas para la persona jurídica en este tipo concreto pasarían incluso por la disolución o por la suspensión de cinco años de la actividad, por tanto imaginemos la repercusión social que podría tener esto el día de mañana, claro. Víctor Abajo nos está escuchando, periodista deportivo. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy nos despertamos, o estos días atrás nos despertamos con la noticia de que la Fiscalía denuncia al FC Barcelona, denuncia a José María Bartomeu y además va a llamar a Joan Laporta como testigo para declarar. Sí, parece que ya es inminente y que ya está preparada la denuncia por corrupción, administración desleal y falsedad. La denuncia parece que es contra el Barça, contra Negreira, evidentemente, contra Bartomeu y contra varios directivos como el exceo Óscar Grau y contra Albert Soler, que es la persona de la que hablábamos el otro día, que estaba vinculada al gobierno porque fue director general del CSD y fue también directivo del Barça como director general de las secciones deportivas del club. La investigación se centra, de momento, solo en los pagos realizados de 2016. Se sospecha y se ha investigado y casi ha acreditado que los pagos se realizaron desde 2001, pero, de momento, todo eso ya parece que ha prescrito y no se está investigando. Solo es a partir de 2016, que es la época en la que ya presidía José María Bartomeu, ¿no? Eso es. Y, curiosamente, si no hubiera entrado ahora Hacienda a investigar el caso, en el mes de junio habría prescrito. O sea que, por cuestión de meses, se va a poder destapar el caso simplemente atendiendo a las tres o cuatro últimas facturas que efectuó el Barça por los servicios de esos presuntos informes del hijo de Negreira. ¿Tú cómo ves que lo tiene ahora mismo el Barcelona? Es decir, porque hay muchas informaciones y hay, parece que, muchos datos que acreditan esos pagos al Comité Técnico de Árbitros, que no parece que estén justificados con ningún informe que realmente cueste eso, porque estamos hablando de 1,4 millones de euros, es decir, que es muchísimo dinero para unos informes que deberían ser independientes. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene un futuro negro el FC Barcelona o estamos hablando también de una institución muy poderosa que yo creo que a nadie en el mundo del fútbol ni de la política ni económico le interesa esa posible, que nos decía el abogado, esa posible disolución? ¿Cómo lo ves? Los expertos jurídicos dicen que tienen peor panorama los particulares, es decir, Bartomeu, que encima fue quien cerró el grifo, Negreira o los exdirectivos de los que hablábamos, lo tienen peor que el Barcelona. Pero sí que lo más normal es que sufra algún tipo de sanción, ya sea en España o a través de la UEFA, que está siguiendo muy de cerca el tema. Entonces, a efectos deportivos o económicos, el hecho de haber intentado influir en los árbitros ya es delito simplemente haberlo intentado, aunque no se llegue a demostrar o no salga un árbitro diciendo a mí me intento comprar el Barça. Entonces, algún daño parece que sí va a poder recibir, aunque ya sabemos que en España el poder de algunos clubes o estamentos, y más si están relacionados con el poder, pueden frenar muchas cosas. Recordamos que tenemos elecciones pronto, recordamos que el Barça tiene un poder en Cataluña muy importante, entonces ya veremos si no hay por ahí detrás algunas negociaciones que puedan salvar al Barça, pero yo creo que en algo terminará siendo afectado. Ahí se espera que haya alguien del departamento arbitral que alce la voz. de momento no ha habido tampoco muchas voces, ni por un lado ni por otro. Se condenan los hechos, los árbitros condenan esto, pero creen que son independientes y que nunca ha habido corrupción, pero solo falta eso que dices, que haya un árbitro que de repente levante la voz y diga a mí me intentaron dar dinero. Lo que pasa es que realmente, como se dice, el que se mueve no sale en la foto, recordamos que Medina Cantalejo en la rueda de prensa de hace unos días, cuando los árbitros intentaron dar una sensación de unidad, deslizó ciertas críticas a Estrada Fernández, el único que se había querellado contra Negreira por no haber querido sumarse a los árbitros en esa rueda de prensa en la que salieron todos a decir, nosotros no sabemos absolutamente nada y somos los más íntegros y vamos a denunciar al que nos diga lo contrario. Entonces me refiero, de hecho, Estrada Fernández fue degradado en el bar en las designaciones arbitrales de la jornada siguiente. Entonces, como dentro del grupo de los árbitros tienen a lo mejor la consigna de seguir el patrón que marque la dirección o el comité técnico de árbitros, es muy difícil que alguno de forma particular haga una confesión o deje algún testimonio que pueda inculpar a Negreira o a alguno de los directivos del Barcelona. Ya deslizaron lo de que Albert Soler, el exdirector general del CSD, con responsabilidad gubernamental podía conocer los hechos y es los árbitros como estamento y la federación es a quien podría dirigir los tiros. Yo a la puerta va a ser llamado a declarar como testigo, lo cual no quiere decir que en cualquier momento de este procedimiento pueda cambiar ese estatus y que se ha llamado a declarar como investigado, ¿no? Sí, depende al final de cómo imputen los delitos, de si es al final delito continuado o simplemente corrupción, administración desleal y falsedad. Pero lo más normal es que al final solo sea como testigo, aunque recordemos que él fue el que cuadruplicó el sueldo del hijo de Negreira y Bartomeu, el que cerró el grifo cuando ya dejó de ser vicepresidente del comité técnico de árbitros. O sea que puede ser una situación de lo más curioso que la porta la persona que más ha pagado se quede simplemente siendo un testigo y Bartomeu, el que pone fin a la redacción, acabe siendo acusado y pagando los platos rotos. También veíamos una publicación recientemente en la que Negreira se comunicaba con el Barça a pesar de que ya le habían cortado el grifo, de que ya no le hacían más pagos, pero que se comunicaba con el Barça diciendo, ojo, yo os puedo ayudar con el Bar, conmigo os va a ir mejor en el tema Bar. Es decir, que él seguía todavía intentando de alguna forma mantener ese contacto y esa relación a todas luces que no parece muy, muy, muy legal. Sí, además es muy curioso porque cuando se implantó el sistema del Bar, la siguiente Liga la ganó el Real Madrid y Negreira no dijo nada. Y un año después, o sea, la ganó el Barcelona y Negreira no dijo nada. Y al año siguiente que la ganó el Real Madrid es como cuando salió él a decir, conmigo os hubiera ido mejor y el Madrid no habría ganado la Liga, entonces ahora me necesitáis. Ya, pero bien que hace un año no decías lo mismo cuando el Barça fue campeón. Entonces, me refiero a él, como ha estado manipulando y utilizando y sacando de partido y chantajeando al Barça durante tantos años, dice, bueno, voy a tirar la caña por si acaso vuelven a picar y se creen que les puedo seguir influyendo, aunque ya no sea vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Víctor Abajo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo, hasta luego. Gracias, chao. Bueno, al final decía Víctor, esto es lo más fácil, el Barcelona al final tiene mucho poder, no interesa a nadie, al final esto va a acabar en que las personas físicas son las que van a pagar por todo esto, más fácil que lo haga una persona jurídica como una institución como el FC Barcelona. Veremos a ver, David, porque no hay, con cualquier experto que le preguntas, ninguno se pone de acuerdo con otro. Es decir, cada uno opina de una forma en cuestiones legales, en cuestiones de imputaciones, en cuestiones de investigación. Sí que es cierto que desde el principio yo creo que es un gran escándalo, a pesar de que no se va a poder demostrar, creo yo, que ya hayan cobrado los árbitros. Es decir, pero este señor, como tú bien dices, han estado pagando hasta 7 o 4 millones de euros por informes verbales, que no hay ningún informe escrito en el cual dijese o dijera lo que pensase, y que gracias a que hacienda, con estos 7 o 4 millones de euros, que no saben dónde están y qué han hecho con ella, porque si recuerdas, la mujer de Negreira ha hecho sortir un coche embargado y no tiene ningún bien más, que nunca ha tenido que haberse muerto y que encima la familia tiene que dejarle dinero, con 7 o 4 millones de euros que decimos que ha cobrado con las facturas del Barça. Porque luego, según Hacienda, había unas salidas de dinero de esa empresa, de Naldis, es la empresa que cobraba o que facturaba ese importe, 7 millones y pico de euros, pero luego había unas salidas de dinero que no se han podido justificar ni se han podido saber a qué era debido esa salida de dinero, que es lo más sospechoso también. Porque claro, esa empresa facturaba ese dineral y luego lo sacaba y es efectivo a donde iba. Pues gracias a eso que estás contando tú, que Hacienda se ha metido de lleno a buscar ese dinero, es cuando la fiscalía en primera instancia no quiso investigar el tema o se inhibió, que ahora la fiscal que va a presentar la querella ayer, ayer ante ayer, se ha desmarcado del caso, ha dicho y ha dejado el caso, en lo cual el fiscal general de la anticorrupción es el que tiene que acabar la querella para presentarla contra el Barça y por ahí es por lo que tú dices, que teniendo tanto poder como tiene, parece que alguien o que gente no quiere meterse en el charco porque por desgracia, como habéis dicho, el que se retrata no sale en la foto y yo creo que por ahí van los tiros. No sé el tema de la fiscal que lleva la querella porque se ha inhibido ese apartado del caso, cuando había empezado con ella, pero digo que ahora ayer el fiscal general de anticorrupción es el que tiene que acabar la querella para poderla presentar contra el Barça en primera instancia y luego ya me da igual la figura jurídica como de Bertomeu, de La Porta, ya da igual porque puedes entrar como testigo y salir como imputado, puedes entrar como imputado porque te obliga a llevar un abogado y salir libre, es decir, yo creo que esto tiene un muy largo recorrido todavía y veremos a ver en qué acaba. Va a ir para largo esto, ¿no, Jorge? Sí, hay una, han tratado al compañero de salvar a Barcelona, habría una posibilidad de salvar a Barcelona, entiendo legal y justificada a la opinión pública, que no pareciera, pues que es un trato de favor, y es la posibilidad que contempló la reforma esta vez de 2015 del Código Penal que estableció la posibilidad de que las empresas creasen un compilance penal, un plan de prevención de delitos penal. ¿Qué significa eso? Pues que si la empresa adopta mecanismos de control para que no se cometan delitos por las personas integrantes de su organización o en su nombre para beneficiar a la persona jurídica, es decir, se instaula un mecanismo de control de plan de prevención de delitos, si eso se instaura y se lleva ese control, el día de mañana en un juzgado se podrá demostrar que la empresa, la sociedad fue competente y hizo un seguimiento del delito y al final no pudo evitar que... Ahí voy, esa es la clave. A mí me parece rarísimo que una entidad tan grande como el Barça no tenga un plan de prevención. Cualquier empresa mediana, grande, hoy en día lo tiene, por tanto Barcelona seguramente tendrá un plan de prevención que ha fracasado evidentemente. Lo que pasa es que, Jorge, pero si se demuestran todas estas corruptelas, es en beneficio, no a nivel personal de Bartomeu, por ejemplo, sino sería en beneficio del propio Fútbol Club Barcelona. Por eso que efectivamente... Que se beneficia de todo eso es la persona jurídica. Eso es, claro, pensemos que la persona jurídica como tal no puede delinquir, o sea, la empresa no puede ir a delinquir, pero delinquir a través de presidentes, administradores, directivos, incluso empleados. ¿Qué se trata? Se trata de que la empresa cree un mecanismo para controlar que esas personas no cometan delitos en nombre o por cuenta o beneficio de la persona jurídica. Entonces, con ese plan sobre la mesa, si Fiscalía de la mañana comprueba que se ha instaurado, que se ha llevado control, que no es un papel que a veces se hace, que se redacta, se mete en el cajón, sino que se está implementando diariamente o semanalmente, pues eso puede tener repercusiones penales hasta el punto de declarar la imputabilidad de la excepción de responsabilidad criminal de Barcelona, o, como mínimo, atenudarla de manera considerable. Y eso evitaría, seguramente, la resolución, las penas más graves que hemos visto antes y quedaría, a lo mejor, en una multa y, por lo menos, sería el más menor. Pero, Jorge, tú como letrado, ¿no te parece muy fuerte que la línea menor, última línea menor, modifique las faltas muy graves a solo tres años y entre años prescriban? Cuando vemos puntualmente, tú como yo, que vemos investigaciones de años o juicios de años y en tres años las faltas muy graves prescriban, a mí me parece, es decir, que todo lo contrario, que en lugar de darnos armas procesales para poder trabajar de forma legal contra esas investigaciones, que la propia ley del deporte acorte los plazos para que prescriban los casos. Es que me parece lamentable, David. Totalmente, totalmente. Bueno, pues veremos, de todas formas, a ver qué es lo que ocurre con esto. Yo me imagino que estamos en un momento todavía muy incipiente, ¿no? Que habrá muchos más investigados seguramente, que habrá muchos más datos que se van a ir conociendo. ¿Cuál es el siguiente paso ahora mismo? Seguir con las declaraciones, declaraciones, declaraciones. La declaración de la puerta es muy peligrosa, habéis comentado como testigo, porque va sin abogado, claro, cualquier cosa que se pueda salir un poco de lo que es una declaración identifical se podría considerar nura porque no está el abogado delante, por tanto es un llamamiento muy, muy peligroso, pero a partir de ahora... ¿Él va a negarlo? Es decir, bueno, ya lo ha dicho en más de una ocasión, ha dicho el Barcelona nunca ha pagado a los árbitros... Obviamente, no se va a mover de ese discurso y es difícil que se salga un poco de un discurso... Seguro, seguro. Es difícil, pero bueno, pero no deja de ser peligroso, ¿eh? Un llamamiento como testigo de un presidente de la Barcelona actual y que fue presidente en aquella época, muy peligroso, pero ahora pues estamos en fase de instructora, declaraciones, declaraciones y luego veremos si fiscalía interesa el procedimiento, la apertura del juicio o no, que aún es pronto para saberlo, pero imagino que sí, que acabará en... No, pero es que no es que pague a los árbitros, sino que ha pagado al segundo responsable de los árbitros. Claro, es que es verdad que él niega a la mayor. No hemos pagado a los árbitros. Sí, sí, está justificado que habéis pagado a los árbitros. Habéis pagado al vicepresidente del comité técnico de árbitros. Bueno, correcto. No, es que eso se hace para que elaboren un informe, pero lo hacen todos los equipos ya, pero todos los equipos contratan a una empresa independiente, no al propio árbitro. Es una empresa de árbitros. O sea, dicen que no, pero realmente sí. Si se está acreditado que se ha pagado al comité técnico de árbitros, a esa empresa. Si tú ves los correos que mandó el abogado de Enrique Negreira, casi extorsionando al Barcelona, diciendo que pagaba o soltaban más o contaban más, es penoso. O sea, algo había de contraprestación para que el abogado de Enrique Negreira coaccionase o amenazase o extorsionase al Barcelona, diciendo que hasta aquí hemos llegado, pero si nos seguís pagando, soltamos lo más grande. Ojo, y que cuando Negreira deja de ser vicepresidente, ya restienden el contrato con su empresa. O sea, es que está totalmente relacionado. A mí me interesa si te pago este general porque eres el vicepresidente de los árbitros. En cuanto dejas de serlo, ya no me interesa si ya no te pago más y ya no me hagas más informes, que me tienen sin cuidado tus informes. Solo me interesan cuando eres el vicepresidente del comité técnico de árbitros. Y tú tienes las estadísticas que has contado al principio. Es decir, que en un año no te piten penaltis. En dos años. Bueno, en dos años te piten penaltis, que no te expulsen, que no te hagan. Hombre, cuando menos da grima y huele mal. Por tanto, yo creo que debía ser que el Barcelona tenga que poner todo sobre la mesa y aportar la mayor documentación posible. ¿Qué problema hay? Que yo creo que aquí hay mucha gente que piensa que le puede salpicar y mejor estar calladito. Y como decís, a ver la fiscalía por dónde sale. A ver si en la fase de instrucción entienden que da más fase a la vía oral. Y ya veremos a ver. Porque como lo quieran tapar, lo van a tapar. Complicado. Bueno, veremos. Esto no ha hecho más que empezar. Habrá muchos más datos. Se los seguiremos mostrando.